Muy buenas, soy J. Fulgen y os quiero enseñar los Tronsmart Apollo Air Plus. Hace muy poco tuve la oportunidad de probar los Apollo Air y es por ello que me he decidido también a probar esta versión Plus, ya que los mejora en varios aspectos. El packaging es exactamente igual, aunque eso sí, la caja es bastante más grande. Tenemos fotografía de los propios auriculares, modelo, que traen el chip Qualcomm AppTX, hasta 20 horas de autonomía, otra vez el chip de Qualcomm, 6 micrófonos para cancelación de ruido, cancelación de ruido de hasta 35 decibelios y detección automática de la oreja. Parte trasera, pues especificaciones completas, otra fotografía y contenido del paquete. Y ya sin más, vamos a ver eso, el contenido del paquete. Vale, ahora el packaging también ha cambiado sustancialmente. Ahora veo una mucho mejor presentación. Se nota que estamos ante un rango superior de auriculares. Tapita transparente, donde podemos ver los propios auriculares y la cajita de transporte. Despegamos. Y debajo, pues tenemos otra cajita. Donde tenemos los manuales y tarjetita de garantía. Y también el cable de carga, que es USB tipo C. Y un montón de siliconas de repuesto, para que podamos usar la que mejor nos convenga al tamaño de nuestro oído. Pero stop, que todavía me dejaba una cosa más. Debajo de este plástico, todavía hay más. Tenemos, aparte de una bolsita anti-humedad, una práctica bolsita de transporte. Muy útil para mantener nuestros auriculares en perfectas condiciones. Y eso será todo lo que incluye el paquete de venta. Los auriculares están fabricados en plástico negro brillante. Con muy buen acabado. Además, pues, súper ligeros. En la parte frontal, donde tenemos el logo de la marca, tenemos el control táctil. El cual permite multitouch. Parte trasera, los pines de carga. Y también varios orificios. Ya que cuenta con hasta 6 micrófonos para la cancelación de ruido. La cual, como he dicho, logra atenuar ruidos de hasta 35 decibelios. Y al tener 6 micrófonos repartidos por todo el auricular, pues, consigue una cancelación 3D. Micrófonos que también podemos usar para las llamadas. Ya que traen función manos libres. Aquí también podemos ver la salida de audio. La cual incluye un driver de 10 milímetros. Pero con una gran novedad. Incorporando tecnología de grafeno. Cosa que me llama poderosamente la atención. Y tengo muchas ganas de probar. Y además, también cuenta con un sensor que será capaz de pausar la música cuando nos quitemos el auricular. Y volver a reanudar la reproducción cuando lo volvamos a colocar en el oído. Tienen resistencia al agua IP45. Por lo tanto, también los podemos usar para deportes. El estuche de transporte también es de plástico. Pero en este caso, color negro, mate. También con muy buen acabado. Parte frontal, simplemente un LED de estado. Parte superior, logo de la marca. Donde tenemos la tapa. Tapa con cierre magnético. Pero que no queda abierta. Y en la parte trasera, pues el puerto USB tipo C y el botón de vinculación. Estuche de transporte que también incluye carga inalámbrica. Por lo tanto, no tendremos que conectarlo obligatoriamente por el puerto USB tipo C. Podremos también cargarlo en cualquier cargador inalámbrico QI. Estuche de transporte que promete hasta 4 cargas completas de los auriculares. Y ya vamos a conectarlos al smartphone. A ver qué tal suenan estos Trosmar con grafeno. Abrimos la cajita y nos vamos a los ajustes del Bluetooth. Y ahí los tenemos. Trosmar Apollo Air Plus. Seleccionamos. Emparejar. Y ahí los tenemos. Conectados y con el codec aptX activado. Y ya podríamos poner nuestra música preferida. Pero para estos Air Plus también tenemos aplicación. Aplicación que tenemos disponible tanto para Android como para iOS. Y simplemente pues abrimos la aplicación y buscamos nuestro modelo. Aquí lo tenemos. Apollo Air Air Plus. Conectar. Y ahí los tenemos. Perfectamente vinculados también con la aplicación. Aplicación que simplifica mucho el manejo de las funciones del auricular. Ya que podemos fácilmente cambiar el modo de cancelación de ruido. Ya que posee tres modos diferentes de funcionamiento. También acceder a un cómodo ecualizador. Para así ajustar el sonido completamente a nuestro gusto. Y por último pues ajustes generales. Donde podemos configurar completamente a capricho todas las funciones de los auriculares. Ya que podemos configurar todos los toques que permite. Cosa que está súper bien. Y ahora ya sí, correctamente vinculado al smartphone. Y a su aplicación ya a escuchar nuestra música favorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como me esperaba... Esto ya es Marca de la Casa. Con TROSMART, sonido siempre de calidad. y en este caso concreto con unos bajos brutales son los segundos auriculares que pruebo con tecnología de grafeno y ciertamente se nota la cancelación de ruido con sus seis micrófonos también funciona de lujo y no sólo para la música ya que también lo hace perfecto para las llamadas y ya digo que es una delicia escuchar música con ellos su autonomía también es digna de mención ya he conseguido hasta 4 horas de reproducción continua que no está nada mal pero es que además el estuche permite recargar por completo hasta cuatro veces los auriculares incorporando también la ventaja de poseer puerto usb tipo c para recargarla pero es que además en su base incorpora carga inalámbrica lo cual es ya la comodidad máxima y otra cosa diferencial es su fantástica aplicación la cual funciona de lujo además conexión bluetooth 5.2 ha sido siempre perfecta con mucho alcance y con una latencia mínima permitiendo cambiar entre los diferentes modos de cancelación de ruido cómodamente también disfrutar de un completo ecualizador pero más importante aún poder configurar el táctil de los auriculares ya que podemos dejar los toques completamente a nuestro gusto permitiendo incluso manejar el volumen desde él lo cual para mí es súper práctico auriculares true wireless que no son demasiado económicos pero sin duda alguna estamos ante unos auriculares de tremenda calidad por lo tanto si te gusta el buen sonido creo que merecen mucho la pena y nada más